Saltanar Naivezi Este título fue otorgado a la Sultana Kosen por primera vez en 1623 en la ascensión del Sultán Murad IV, hasta 1632, y luego desde 1640 hasta 1647 durante el reinado de Ibrahimi, finalmente, entre 1648 hasta 1651 durante el reinado del Sultán Mehmed IV. Gracias a este título, la Sultana Kosen reemplazó al Sultán y se encargó personalmente de los asuntos del Estado. Valide Sultán Durante el reinado del Sultán Murad Ibrahim Kosen, tuvo el título de Sultana Madre, ya que ella era la madre del Sultán. La Valide Superior Este título fue literalmente inventado para la Sultana Kosen. De hecho, cuando Mehmed IV subió al trono, el título de la Sultana Valide se debía irse a la Sultana Turan, la madre del Sultán. Pero la Sultana Kosen fue tan poderosa y influyente, que los hombres del Estado no quisieron que la Sultana Kosen que se vaya al antiguo palacio. Y decidieron que la Sultana Kosen permanecerá en el palacio y mantendrá el título de la Sultana Valide de manera oficial. El problema es que la Sultana Turan no era el tipo de sultanas a bajar su cabeza y rendirse. Ella habló por su derecho de ser la Sultana Valide, dejando a los Bajas buscar un nuevo título. Este título es Valide Ikevire. Lo que significa alta Valide, o la madre superior. La Sultana Turan fue llamada Valide Izagir, que significa la Valide inferior o la segunda madre. Valide Ipadiza Tan increíble que pueda parecer, en algunas cartas mandadas a la Sultana Kosen, se utilizó el título de Valide Ipadiza, que significa la madre gobernante. Sabiendo que el título Padiza es un título dado solo al Sultán. Valide Imaktule Este título fue dado a la madre Sultana Kosen después de su muerte y quiere decir, la madre asesinada, tal como Valide Iseide, que significa la madre mártir. La madre de los pobres. La madre de los pobres, porque el Sultana Kosen era conocida por sus trabajos de caridad y ninguna Sultana la había superado en este tema. Se dice que después de su muerte, los pobres la lloraron mucho y vivieron en hambre. La madre de los pobres. La madre de los pobres. ¡Gracias!